Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia Para bailar Vueltas y vueltas Para gozar La gente que llega No espera más Pide a las niñas Que bailan más Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia Aquí En la Unión Americana En México Panamá Argentina El Perú Puebla Un saludo Para la monta Para la monta Hoy Tau Yuto Ritmo de cumbia Música Ritmo de cumbia para bailar, vueltas y vueltas para gozar La gente que llega, no espera más, pide a las niñas que bailan más Música 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 Música